Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Otave Charte, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes, tu comentario por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Eduardo y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, la semana pasada salió a denunciar el embate que ha estado lanzando el PRI gobierno y todas las acusaciones y calumnias contra el PAN y sobre todo contra el Frente. Fíjate que a raíz de la tragedia del sismo del 19 de septiembre, el Frente que suscribieron los tres partidos políticos, los presidentes de los tres partidos que son PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, determinaron impulsar una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Pero además el PAN ha hecho también un ejercicio de reducción de su presupuesto ordinario, del presupuesto de este año, para poder aportar más de 200 millones que se prevén aportar al cierre del año para el proceso de reconstrucción en las distintas entidades en donde se ha padecido esta tragedia. Entonces, son las dos acciones que ha tomado el presidente nacional Ricardo Anaya, que es uno, el contribuir al Fondo de Reconstrucción Nacional, que dicho sea de paso, el presidente ha manifestado que no se va a regresar a la Secretaría de Hacienda, sino que se prevé que se haga un fondo, que se haga un fondo en donde se entreguen los recursos a la población afectada y sea ampliamente supervisado ese fondo. Mauricio, perdón que te interrumpa, pero ahí con el comentario que nos estás haciendo, fíjate que estaba revisando lo de las pólizas de seguro, ya ves que el presidente de la república dice que se necesitan 32 mil millones de pesos que va a tener que aportar la federación para esto, pero estaba revisando la póliza de seguro de la Secretaría de Educación Pública, que costó por cierto 436 millones 800 mil pesos la póliza nada más para el año 2017 y la cobertura es todo bien a todo riesgo, quiere decir que de los 16 mil millones de pesos que va a necesitar el gobierno federal para la reconstrucción o hacer nuevas las escuelas, lo que se requiera, o todos los daños, reposición de mobiliario y equipo de las escuelas, está cubierto por la póliza de seguro, quiere decir que no requieren tanto dinero, si las coberturas de todas las secretarías que tienen póliza de seguro cubren los daños, ¿por qué es que están pidiendo tanto dinero? El gobierno ha dicho que se requieren más de 40 mil millones para la reconstrucción, ahora no todas las afectaciones son en inmuebles públicos. Sí, nada más estaba poniendo como ejemplo lo de la Secretaría de Educación Pública, que es donde se refleja la mayor parte del gasto, los otros, ese en iniciativa privada, por ejemplo las casas que se cayeron y eso, ¿no? Pero supuestamente está el Fondem, ¿no? Con 9 mil millones de pesos anuales que no se habían ocupado. Ahora, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha hecho esta propuesta de reducir el financiamiento público y también de aportar para este proceso de reconstrucción, esos son los dos temas. O sea, sí van en firme, porque hoy se comentaba que nada más el PRI es el único que metió de manera oficial. Esa es la mentira del PRI. El PRI ha estado señalando que el PAN no quiere dar los recursos. Pero sí, sí van. Absolutamente, el PAN presentó su iniciativa y ya el presidente nacional hizo la transferencia de los 50 millones de pesos de recursos que se recibieron del INE y que van a ser destinados a este fondo de reconstrucción. Eso ya está claro, pero el PRI está con todas sus mentiras, como siempre, calumniando, inventando. Y bueno, pues sabemos perfectamente que ese es el instrumento con el que ellos, el PRI, va a tratar de dar sus patadas. Pero lo que queda muy claro, Mauricio Tave, es que el Partido Acción Nacional ya oficialmente regresó esos 50 millones de pesos que nos dices, ¿verdad? Ya los aportó para el fondo y también la propuesta de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Ya es una propuesta que ha hecho claramente. Pues ahí está el comentario. Te agradezco muchísimo, Mauricio Tave, el chartea, como siempre, los comentarios siempre puntuales que nos haces. Muy buenas tardes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.